Yo regresé al país a dar la cara, aquí estoy, sobre la investigación, yo creo que muchos de los que me han acompañado en estos tres años y tres meses y casi cuatro meses de gobierno, saben lo que yo he estado tratando con este tema. Yo quiero recordarles a los que no, este video. No sé quién maneja los videos.